Los rumores en torno a que Juan Gabriel sigue vivo han cobrado fuerza en los últimos días, pues no solo se afirma que el cantante fingió su muerte, sino que vive en una humilde vivienda en el estado de Morelos con solo 6 mil pesos al mes. Desde hace unos días, Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, ha estado en el centro de la controversia gracias a las declaraciones de su ex-manager, Joaquín Muñoz, quien presentó el libro Juan Gabriel, y yo después de la muerte, y compartió un audio que supuestamente corresponde al vivo de Juárez. Ahora, en un live realizado en YouTube por Productora 69, Jorge Carvajal, presentador de Enzoc, confirmó que el cantante está vivo, y que comenzó a preparar su aparición pública meses después de que se anunció su muerte. De acuerdo con Jorge Carvajal, luego de que se diera a conocer el fallecimiento del cantante, se presentó un gran número de incongruencias, además de que los rumores de cómo había fallecido, lejos de aclarar el asunto, se convirtieron en una forma de empañar su imagen. Aunque en estos días la noticia de que supuestamente Juan Gabriel fingió su muerte se ha convertido en un asunto mediático, Jorge Carvajal asegura que el tema no es nuevo, pues solo algunos días después de que se diera a conocer su fallecimiento comenzaron a circular habladurías de que en realidad estaba en otro país. Incluso, en septiembre de 2016, el diario TKM compartió una publicación de un usuario en Facebook que aseguraba que Juan Gabriel no había muerto, pues había sido visto en Malasia desayunando tranquilamente. Los fans del divo de Juárez no tardaron en expresar emoción por el suceso, y en la red comenzó a circular todo tipo de imágenes en las que supuestamente se comprobaba que el cantante estaba viviendo lejos de México. Debido a esto, Jorge Carvajal asegura que se dio a la tarea de continuar investigando hasta que, gracias a su comunicación con Joaquín Muñoz, se dio cuenta de que Juan Gabriel estaba vivo, y que no estaba viviendo la India como se había llegado a afirmar. De acuerdo con Carvajal, tras el hallazgo, Juan Gabriel comenzó a comunicarse con él a través de su ex-manager, y le encomendó algunas investigaciones referentes a sus propiedades. Además, le pidió que difundiera la información a través de un presentador famoso, debido a que ya estaba preparando su aparición pública. Debido a esto, el 16 de diciembre de 2016, Juan José Origel comentó en su programa Hacen y Deshacen que Juan Gabriel no había muerto, pues según el presentador de Enzoc, su intención era estar libre del contrato que tenía con Iván Aguilera, quien fue reconocido como su heredero universal, para poder encararlo y hacer cuentas respecto al manejo de su fortuna. Según Carvajal, la idea del cantante era presentarse en un banco de Juárez el 2 de enero, para cobrar los fondos que tenía en una cuenta. Sin embargo, tras consultar a un grupo de abogados, los defensores le advirtieron que iría a prisión junto a todos aquellos que participaron en el engaño, y mencionaron que debía meter un amparo para que pudiera salir sin problemas legales. A principios de 2017, Jorge Carvajal comenzó a tener contacto directo con Juan Gabriel, y aseguró que, pese a su extensa fortuna, vive con solo 6.000 pesos al mes, ingreso con el que costea renta, comida, medicamentos y doctores. Asimismo, presentó la imagen de la primera casa a la que llegó a vivir luego de que se diera a conocer su supuesta muerte en Santa Mónica, propiedad de Morelos que está a nombre de Ricardo Alda y de la que se deben, hasta el momento, 36 trimestres de impuestos, que corresponden a 7.773 pesos. Aunque se ha dicho que planea dar un concierto, Carvajal asegura que Juan Gabriel le confesó que no está interesado en retomar su carrera artística, sino que quiere vivir sus últimos años tranquilamente, y tener el suficiente dinero para vivir, pues desde su supuesta muerte se la ha pasado muy mal debido a su delicado estado de salud. Finalmente, Jorge Carvajal mencionó que, independientemente de si le quieren creer o no, se debe investigar el asunto a fondo, pues no solo hay un gran número de personas involucradas, sino que, de ser cierto que Juan Gabriel está muerto, alguien está suplantando su identidad y se encuentra divulgando detalles muy íntimos sobre la vida del cantante. ¿Qué te parece? A continuación te dejamos el video para que no te pierdas todas las declaraciones de Jorge Carvajal, con información de TKM, y YouTube barra productora 69, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments